Voy caminando, voy caminando. Es todo tuyo, es todo tuyo. Esto sucedió hoy, esto sucedió hoy. El coche está rayado, el coche está rayado. Este animal es raro, este animal es raro. Él fuma mucho, él fuma mucho. Es mi profesión, es mi profesión. El loro puede hablar, el loro puede hablar. He encontrado un nido, he encontrado un nido. ¿Estás jugando con ellos? ¿Estás jugando con ellos? ¿Es urgente? Es un homicidio. Perdió un diente. Perdió un diente. ¿Tienes un cigarrillo? ¿Tienes un cigarrillo? Seré feliz. Seré feliz. Quédate donde estás. Quédate donde estás. ¿Dónde has estado? ¿Dónde has estado? Estoy hablando con alguien. Estoy hablando con alguien. ¿Me promovieron? Me promovieron. Me duele el estómago. Me duele el estómago. Agradezco la ayuda. Agradezco la ayuda. Empiezan a mediodía. Empiezan a mediodía. Llovió todo el día. Llovió todo el día. ¿Quién trabaja con él? ¿Quién trabaja con él? No es tu culpa. No es tu culpa. ¿Cuáles son tus planes? ¿Cuáles son tus planes? Es mi deseo. Es mi deseo. Desapareciste. Desapareciste. Fue dramático. Fue dramático. Es una vieja historia. Es una vieja historia. Su vestido tiene una mancha. Su vestido tiene una mancha. Hay muchos. Hay muchos. Esto necesita sal. Esto necesita sal. Cogí un pescado. Cogí un pescado. Ellos estaban cansados. Ellos estaban cansados. Me encanta este lugar. Me encanta ese lugar. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema? No los tomé. No los tomé. Es el mismo juego. Es el mismo juego. Te necesitaré. Te necesitaré. Te necesitaré. No puedo dejarlos. No puedo dejarlos. Eso es tiempo suficiente. Eso es tiempo suficiente. ¿Va a estar preparado? Va a estar preparado. Necesito dirección. Necesito dirección. Estamos bendecidos. Estamos bendecidos. Estoy en buena salud. Estoy en buena salud. Encontraron pruebas. Encontraron pruebas. ¿Tiene alergias? ¿Tiene alergias? Está hecho de oro. Está hecho de oro. El collar es hermoso. El collar es hermoso. ¿Cuál es tu número nuevo? ¿Cuál es tu número nuevo? Mi cabello está en ruinas. Mi cabello está en ruinas. Tengo alergia. Tengo alergia. Tengo alergia. La casa fue demolida. La casa fue demolida. Yo sé los nombres. Yo sé los nombres. ¿Has hecho todo? ¿Has hecho todo? Se fueron a dormir. Se fueron a dormir. Se fueron a dormir. No soy culpable. No soy culpable. ¿Quién los robó? ¿Quién los robó? Ese lugar es peligroso. Ese lugar es peligroso. Vamos al teatro. Vamos al teatro. Ellos vendrán aquí. Ellos vendrán aquí. Veo un problema. Veo un problema. Aquí está una foto. Aquí está una foto. Odio el calor. Odio el calor. ¿Cuáles son las normas? ¿Cuáles son las normas? Yo llevaba una máscara. Yo llevaba una máscara. Hubo una inundación. Hubo una inundación. Yo no los he conocido. Yo no los he conocido. ¿Cuál fue el precio? ¿Cuál fue el precio? Él quiere dinero. Él quiere dinero. El bebé está sano. El bebé está sano. No es original. No es original. El agua es pura. El agua es pura. Él es un cómico. Él es un cómico. El coche es nuevo. El coche es nuevo. ¿Cuándo va a visitar? ¿Cuándo va a visitar? ¿Cuándo va a visitar? ¿Quién es el siguiente? ¿Quién es el siguiente? Son famosos. Son famosos. Son famosos. El aeropuerto está lejos. El aeropuerto está lejos. El aeropuerto está lejos. El aeropuerto está lejos. No puedo dormir. No puedo dormir. Están colaborando. Están colaborando. Estoy en la esquina. Estoy en la esquina Esto cuesta más Esto cuesta más ¿Puedo enviarte algo? ¿Puedo enviarte algo? Me gustan las comedias Me gustan las comedias Ella tiene muchos vestidos Ella tiene muchos vestidos Yo era ingenuo Yo era ingenuo He conectado los cables He conectado los cables Compartimos todo Compartimos todo Yo los estoy usando Yo los estoy usando La primavera está casi aquí La primavera está casi aquí No te he visto No te he visto Lo intenté todo Lo intenté todo Estoy en la página siguiente Estoy en la página siguiente No podemos movernos No podemos movernos ¿Qué has pedido? ¿Qué has pedido? ¿Qué has pedido? Yo laión que lo miraba No sé Lo intenté todo Lo intenté todo Lo intenté todo Lo Lo intenté todo Lo intenté todo